Emilio, dos goles hoy contra la Orientación Marítima, ¿qué tal el partido? Pues bien, he trabajado por todo el equipo y gracias a mi compañero pues pude marcado con unos garritos aquí que se les fue un poquito el balón y el otro una asistencia de Iná y Iná, puntito para casa y mañana animar a alguien igual